¡Gracias! ...deja la pelota, se la va a meter para el burrito, ahí está la jugada, ¡buena! ¡Goy de ver gol! ¡Vince un tanto, remate y gol! ¡Gol! ¡Golazo de Guarino a los 14 minutos! Justo cuando le decíamos que tiene respuesta por parte del equipo algo, vino la combinación por la derecha y Guarino que no le pegó del todo bien al balón y ¡pum! a la pelota en el fondo de la red 1 para el Real Sport, 0 para Clara del sector medio, posesión clara de la pelota El servicio es largo para Ramírez, se enfrenta a la marcación de Bastardo en el área pica bastante, Pelino que puede haber jugada, saca la defensa, ahí está Zafra, le da duro por bajo Así es, el árbitro es oriundo de San Carlos, aquí en la capital de Coge, Ángel Arteaga, árbitro principal del partido Para cobrar, hay tres hombres en esa barrera, el burrito tomó distancia, ¡al arco! ¡Vuela! El arquero manotea la pelota Atención, 1, 2, 3, 4, 5 hombres del Real dentro del área, va la pelota, 10 cabezas ¡Oh! Y el arquero ha logrado bajar esa pelota ante la entrada de Bordillo Atención, Vargas, da la jugada para Ramírez, se quedó la defensa, eso es lo que les decía ¡Cuidado! Puede acomodarla, mire el arco, tiro, el arquero, ir parado, corriendo el pavo derecho, abarajado El balón para Torres Desde afuera, lejos, tratando de sorprender Mendoza, mandó de sobrepinque a la pelota ¡Qué largo! Insiste, ahora Flores, nuevamente el tropiezo de la pelota No se va al córner, apresura Gabriel, descuenta a su marcador por dos veces, se lo llevó, va el tiro dentro del área Y un toquecito, otra vez el rechazo de cabeza Saque del fondo y al servirse el saque del fondo debe terminar el primer tiempo Acabó el primer tiempo, no esperó a ello el árbitro, el señor Arteaga El Zamora y el Real Sport, disfrutar del homenaje a Bob Marley Arranca la segunda parte Para Torres, buen cabezazo Se puede concretar la jugada, parecía desplazado en el aire Reclaman que aquí Por sus propias condiciones, reclama Noel San Vicente a el linier y al cuarto Para el burrito, otra vez a Piñango, puede abrir por la derecha al mágico Se enredó solo con la pelota, sintió como un tirogue Yondi, me pareció una jugada Aprovecha Ramírez, se mete Ramírez, es el número 8 Descuenta uno, descuenta al otro Se aproxima el área, va a tirar con la pierna derecha Abilita para el marcador ¡Muy de ver gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Samorado! ¡Gol! ¡Gol de Gabriel! ¡Gol de Gabriel Torres! ¡Empató el juego! A los 66 minutos El cambio Repetimos entonces la modificación Va a salir con el número 15 José Catiré Torres Y va a empezar con el número 7 Inmer González La última modificación que hace Noel San Vicente Partido demasiado para él Uno a uno el marcador Se ha cumplido un minuto de los tres Que adicionan tiro al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Clase de Tino! ¡Empato! ¡A la base del palo derecho! ¡Qué golazo! Bueno, recuperó Con el arco entre Ceja Y Ceja Acaba Va a entrar el partido La Pantera Allí morriendo Pegado al palo derecho Está adelantado el artero Valdelo ¡Sorprende! ¡Viva a terminar! ¡Terminó! ¡Sambora va a quedar cuarto! ¡Llega 27 unidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!